Fanáticos de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Estos son los resultados de este 9 de mayo, donde el equipo Ciego de Ávila derrotó 9 por 2 a Artemisa. Industriales ha derrotado 11 por 0 al equipo Grama. Holguín derrota 11 por 0 a Guantánamo. Isla Juventud derrotó 4 por 3 a Cienjuego. Villa Clara ha ganado 4 carreras por 1 a Las Tunas. El equipo Matanzas derrotó 11 por 0 al equipo Pinar del Río. Camagüey ha derrotado 7 por 4 a Santiago de Cuba. El equipo Mayabeque derrotó 8 por 6 a Santi Espíritus. Y en segundo partido entre Santi Espíritus y Mayabeque, el equipo Mayabeque volvió a derrotar 8 por 6 a Santi Espíritus. Tras estos resultados, la tabla de clasificación de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba temporada 2023 está de la siguiente manera. Primera posición para el equipo Matanzas, que tiene 39 jugados, 23 ganados, 16 perdidos. Seguido de Artemisa e Isla Juventud, que tienen 38 jugados, 22 ganados, 16 perdidos. Santiago de Cuba está con 22 ganados, 17 perdidos. Holguín tiene 21 ganados, 17 perdidos en la quinta posición. Sexta posición para Pinar del Río, 20 ganados, 17 perdidos. Mayabeque está con 21 ganados, 18 perdidos. Ciego de Ávila ocupa la octava posición con 19 ganados, 17 perdidos. La novena posición es para el equipo Villa Clara, 20 ganados, 18 perdidos. Las Tunas tiene 19 ganados, 18 perdidos. Santi Espíritus tiene 18 ganados, 20 perdidos. Camagüey, lo mismo que Industriales, está con 17 ganados, 22 perdidos. Guantánamo tiene 16 ganados, 22 perdidos. Cien juegos está con 14 ganados, 24 perdidos. Y en la última posición está Grama con 39 jugados, 14 ganados, 25 perdidos. Los partidos que se vienen para este 10 de mayo en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba son Camagüey estará enfrentando a Santiago de Cuba. Ciego de Ávila se enfrentará a Artemisa. Cien juegos enfrentará a Isla Juventud. Holguín jugará ante Guantánamo. Industriales ante Grama. Matanzas ante Pinar del Río. Santi Espíritu enfrentará a Mayabeque. Villa Clara jugará ante Las Tunas. A todos, gracias por dejar su like, por dejar su comentario sobre quién es tu favorito para ganar esta temporada 2023, por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Recuerda, en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba te mantendremos informado.